Hace tiempo que estaba por decirte Ya no puedo callar lo que siento por dentro Por eso que Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos amantes O amigos Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos amantes O amigos Contesta mis llamadas, sé que no lo amas Deja de fingirle a él Que ese hombre me trata como yo te trato Oh, le vi y le pedí Su nombre a otra telefónica J. Alvarez Sin decir, me beso a mí La noche fue el testigo de los dos Me deja llevar por su cuerpo Su aroma que me persigue Y su forma de mover La dulzura de tus labios Es algo increíble Y mañana vuelvo a ver lo que ves I. Alvarez I. Alvarez Imagina los desnudos en tu habitación Cansados conmigo Cansados conmigo Cansados conmigo Cansados conmigo Cansados conmigo Cansados conmigo En los 100% tú y yo solo, no perdamos el tiempo Tú y yo solo, no tengas miedo, no te desespero Quiero hacértelo, quiero hacértelo 11 y media en la noche, bien loco activo Mirándola a los ojos aunque no andaba conmigo Te tomo un trago, volteo, chequeo y veo Que ella quiere conmigo, me di cuenta que yo te cogí mirándome Y aunque yo me di cuenta que andas tú con el lío Bien loco, acechándote Y a mí no importa nada, conmigo tú te vas Yo te cogí mirándome Y aunque ya me di cuenta que andas tú con el lío Bien loco, acechándote Y a mí no me importa nada, conmigo tú te vas Y a mí me gusta cuando te sueltas el pelo Y a mí me gusta cuando andas con tu ego Pero sepa que vamos a sinar Que la manada con mi recolada suerte Yo bien busco el presupuesto Me seduce tu aliento Y la manera en que bailas Me tiene loco tu cuerpo Tu mirada y la forma en que hablas Y se prenden llamas al suelo Si tú y yo, amor, damos pasión, calor, acción No pierdas tiempo porque yo Voy perdiendo el control Quiero besarte pero no Me dejas hacer nada Tú me encantas, ma, pero el tiempo se acaba Pero el tiempo se acaba El tiempo se acaba cuando apaga la luz Se me ve y se luce Me pide que le dé y no abuse Ya no sabe que pa' ella uso una estrategia Cuando le invito a bailar se pone rechia Y va yo sintiendo Gota de sudor y sí que hace calor Tengo una nota alta high Que me saca de control Dame un poquito de amor Una noche de amor Si tú me das tu cariño Te doy mi corazón Dame un poquito de amor Una noche de amor Si tú me das tu cariño Yo te doy mi corazón Mami, baila conmigo Y yo bailo contigo Si seguimos bailando Tengo un cantigo Mami, baila conmigo Y yo bailo contigo Si seguimos bailando